Buenas tardes, porque son tardes al menos para mí. Saludos para todos y todas. Te quiero hablar de una revista que ha aparecido en un canal de YouTube, el canal de YouTube de Ana Rodríguez, actriz y bailarina cubana. La revista se llama Ana Magazine y ahí aparecerá una entrevista mía que habla de mis maestros, de mi camino de vida artística, profesores que me han formado como Humberto Rodríguez, Tito Junco, como Natalia Bolívar, que precisamente ha tendido un puente entre el trabajo de Ana Rodríguez y el mío y la importancia que ella ha tenido como influyendo la vida artística de las dos. Te quiero decir que Ana Rodríguez es una mujer muy emprendedora. Su trabajo merece toda la atención porque trata de la cultura cubana en el exterior y del quehacer de los artistas cubanos. Yo creo que te va a gustar, así es que vete a su canal de YouTube, dale un like y entérate de todo el trabajo artístico y culinario de la gran Ana Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!